Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, un placer estar aquí, muchas gracias a la organización por haberme invitado y compartir esta jornada con vosotros y sobre todo este tipo de iniciativas del Centro Vasco de Ciberseguridad, también de la ESPRI y al igual que otros, como decía Samuel, de cuestiones de formación. Con la presentación que me ha hecho Urko, la verdad que poco más puedo decir, trabajo como consultor, soy el coordinador del Centro de Ciberseguridad Industrial, un organismo sin ánimo de lucro que pretende divulgar la cultura de la ciberseguridad industrial y hacérsela llegar a las organizaciones para tomar conciencia de la necesidad que realmente esto supone. También colaboro en algunas actividades formativas y mi desarrollo profesional ha venido tanto en el mundo IT como de OT, principalmente en el sector de la automoción y energías renovables, como comentaba Urko. En el año 2015 participé en un proyecto de securización del entorno de producción de la fábrica de Mercedes. El responsable del proyecto, John Bueno Mendieta, estuvo aquí, dando una ponencia el año pasado y junto con el resto de colaboradores de mantenimiento, operarios y demás, pues bueno, llevamos a cabo un proyecto muy interesante y de la verdad que aprendí muchísimo y supuso un antes y un después en mi carrera profesional. También trato de aportar mi experiencia en mi blog personal, donde publico, cuando el tiempo me lo permite, distintos tipos de artículos. Y otra de las cosas también es que soy miembro de la Asociación Uscalhack, una asociación sin ánimo de lucro que aglutina profesionales, investigadores, y que el próximo 22 y 23 de junio de este año celebraremos nuestro tercer congreso. Así que os invito a que visitéis nuestra página, donde publicaremos poco a poco más información al respecto. Ahora bien, ¿de qué vengo a hablaros hoy? Pues vengo a hablaros de aquellos aspectos diferenciadores de la ciberseguridad en el mundo IT con respecto a la ciberseguridad en el mundo T. Al fin y al cabo, durante muchos años, toda la experiencia, todos los incidentes que ha habido, han estado ligados en el mundo de las tecnologías de la información. Y es normal que habiendo esta nueva necesidad en el mundo de las tecnologías de la operación, nos remitamos a donde haya más casos prácticos. Yo creo que esto nos puede pasar a todo el mundo. Si no sabemos hacer algo, ¿a dónde vamos? ¿A donde haya alguna experiencia? A preguntar. Yo creo que esto nos sucede a todos en cualquier orden de la vida. Sin embargo, estos dos entornos son muy diferentes, con lo cual no podemos tomar al pie de la letra lo que sucede en el mundo IT, cogerlo, copiarlo y aplicarlo en el mundo T, porque nos podemos encontrar que no hay cabida. Y lo primero que quería resaltar son las prioridades que hay en estos dos entornos. Las prioridades en el mundo IT es garantizar el qué, la confidencialidad. ¿Pero de qué? De los datos, de la información. Es el principal activo que tienen nuestras organizaciones, en este entorno en concreto. Luego viene la integridad. Y por último, la disponibilidad. Sin embargo, en las tecnologías de operación ocurre justamente lo contrario. Lo que prima es la disponibilidad, pero no de los datos, sino del proceso. Es decir, sobre lo que sustenta la actividad y el negocio de una empresa. En el mundo OT no hay información confidencial como tal. Puede haberla, pero como norma general no lo hay. Si tuviésemos que almacenar información confidencial o sensible, lo haríamos en el mundo IT. Luego, una vez que garantizamos la disponibilidad, insisto, de nuestras instalaciones y de nuestras cuestiones operativas, vendría la integridad. Y por último, ahí sí, la confidencialidad. Y esto, la verdad, que supone un choque de entre dos mundos. Por lo tanto, pensemos, si nuestro objetivo a asegurizar es distinto, en un lado son los datos y en el otro es el proceso, y además las prioridades en un sitio es la confidencialidad y en el otro la disponibilidad, no podemos utilizar el mismo criterio ni seguir la misma aproximación. Sería absurdo. Es decir, por un lado podemos tener normativa como la ISO 27.000, pero por el otro lado tenemos la IEC 62443. Es decir, y lo que pretendo haceros llegar, es que no podemos utilizar los mismos criterios cuando nuestros objetivos y nuestras prioridades son totalmente distintas. Estaríamos cometiendo un grave error. A partir de aquí, cuando ya tenemos esto claro, el próximo paso, ¿cuál será? Tomar todas aquellas medidas para reducir los riesgos de que algo o alguien, de una manera tanto intencionada como no intencionada, porque muchas veces las amenazas también las tenemos que contextualizar, y no es lo mismo el grado de exposición, las amenazas que tiene que hacer frente una gran multinacional europea, americana, china o situada en Oriente Medio, que una pequeña o mediana empresa. No es lo mismo. Con lo cual tenemos que aterrizar y contextualizar, como digo, los riesgos, las amenazas. Por lo tanto, ¿por dónde voy a empezar? Por las comunicaciones. Como vosotros veréis aquí, hago una clara referencia a lo que es un cortafuegos, ¿no? Un firewall. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es definir nuestros perímetros. En esta vorágine de integración de la industria de Internet of Things, de Internet of Things, lo que tenemos que definir son nuestros perímetros. Si nosotros no podemos acotar esto, aquí es un desmadre, es una jungla. Entonces, el primer paso es definir dónde está el mundo IT y dónde está el mundo T. Y a partir de ahí, poner algo en el medio que diga, tú pasas, no pasas. El límite está aquí. Eso es como cuando vamos a aparcar, vamos a un parking. ¿Por qué sabemos que tenemos que aparcar en un determinado sitio? Porque tenemos unas líneas que nos lo acotan. Y a partir de ahí, podemos administrar el mejor espacio del parking y sacarle el máximo provecho. Una vez que hemos definido estos dos entornos, ya nos tendremos que centrar en el mundo T. Y ahí lo que haremos será conceptos como la segregación o la segmentación. Es decir, definir zonas más pequeñas, ¿para qué? Para que si algo sucede, no se propague al resto, porque en el elemento de comunicación de una a otra tendremos un cortafuegos, sino que además, el alcance que va a tener va a ser mucho menor. Y por lo tanto, el tiempo de recuperación que vamos a tener en una sola zona, porque no se ha propagado al resto, va a ser también muy inferior. Y el consumo de recursos que vamos a tener es también inferior. Por lo tanto, vamos a garantizar la resiliencia de nuestras instalaciones y, sobre todo, garantizar la disponibilidad. Porque garantizar la disponibilidad no solamente es tomar medidas y prevenir, sino que si algo me pasa, poderme recuperar en el menor tiempo posible para seguir funcionando. Ahora bien, quisieros hacernos una pregunta. ¿Vosotros pensáis que realmente todas las comunicaciones en los entornos industriales van sobre tecnología Ethernet? Es un estándar de facto en el mundo IT. ¿Pero realmente lo pensáis? ¿Que todo tiene una dirección MAC, una dirección IP y que puede circular libremente? ¿Realmente lo pensáis? No. En el mundo industrial hay una fuerte presencia de protocolos y de comunicaciones basadas en serie. En protocolos y medios como RS485. Y lo peor de eso es que, si nos queremos aprovechar de la flexibilidad y la escalabilidad que nos da la tecnología Ethernet, va a ser muy difícil y muy costoso, porque tendremos que cambiar cableado. Tendremos que cambiar electrónica, tendremos que hacer una inversión de tiempo, recursos y dinero y conocimiento que muchas organizaciones puede que no sean viables. Y digan, mira, ¿para qué voy a cambiar algo si ya me funciona? Y produzco igual, todo perfectamente. No tengo esa necesidad. ¿De acuerdo? Pero sobre todo, aun en el supuesto de que todo vaya sobre Cernet y utilicemos protocolos como por ejemplo Profinet, hay un factor determinante y es que las latencias, el tiempo que pasa desde que una información, una trama va de un origen a un destino, en el mundo IT podemos asumir unos tiempos de 100, 120 milisegundos para tráfico en tiempo real, como puede ser la voz IP o el vídeo sobre IP. Sin embargo, en el mundo industrial no es así. El tráfico en tiempo real, podemos estar hablando de latencias por debajo de 10 milisegundos. Y si encima son comunicaciones de tráfico en tiempo real y sócrono, por debajo de un milisegundo. Con lo cual, si nosotros queremos implementar firewalls o medidas de seguridad de una forma intermedia y hacer caso, sobre todo lo que dicen los estándares, que además deben ser firewalls de próxima generación con funcionalidades añadidas como sistema de detección de intrusiones, antivirus y control de aplicación, esos elementos intermedios pueden introducir latencias que sean inasumibles. Por lo tanto, aunque nosotros queramos hacer cosas que del mundo IT no nos las cuestionamos, en el mundo T pueden no tener encaje, pueden no ser viables, con lo cual nuestra estrategia y nuestra forma de proteger estos entornos debe ir girado en otra dirección. Aparte de eso, hay protocolos o arquitecturas en las que solamente los dispositivos se comunican a nivel de capa 2, que ni siquiera son enrutados, ni siquiera se comunican con unas redes a otras. Algo hoy por hoy impensable. ¿Quién de nosotros no le da lugar a configurar una puerta de enlace para que ese tráfico circule por la red de un sitio a otro? Por lo tanto, aquí tenemos una de las grandes diferencias. La primera, como hemos dicho, entender cuáles son los objetivos y las prioridades. Y la segunda, la primera medida que nos dicen que debemos de tomar, nos podemos encontrar con ciertas limitaciones. Ahora voy con el segundo punto. Las soluciones antivirus. ¿Quién oído hablar? En todo momento una solución técnica, instalar un antivirus en nuestros dispositivos. Obviamente, pues ahí en el mundo industrial no todo son equipos sobre tecnología o arquitectura PC. Pero bueno, pongámonos que vamos a instalar este tipo de soluciones. Pues para esta ocasión, empecé a mirar y analizar un poco cuál es la situación de los antivirus. Y lo contrasté con algo que también es clave en el mundo T. Y esto es el ciclo de vida de los equipos. Así como en el mundo IT podemos hablar de 3, 4 o 5 años, los equipos de oficinas o tiempo para actualizarlos. En el mundo de las tecnologías de operaciones podemos hablar de 15 o 20 años. ¿Eso qué quiere decir? Que a día de hoy, cuando queremos atender a esa necesidad de segurizar estos entornos industriales, nos vamos a encontrar con equipos que son muy antiguos, pero 100% operacionales. Y nos podemos encontrar con equipos que son muy vulnerables y que ni tan siquiera tienen soporte o actualizaciones para corregir vulnerabilidades o fallos de programación. Entonces, como digo, dije, bueno, voy a empezar a hacer un pequeño estudio. Y me fui a VirusTotal, hice un listado de todos los antivirus que había ahí, seleccioné solamente los que eran compatibles con sistemas operativos Windows, que es el sistema operativo más extendido en este tipo de entornos, y seleccioné cuáles eran compatibles con sistema operativo Windows 7 en adelante. Y me encontré con que el 59% de ellos lo eran. Y dije, bueno, pero, ¿y qué pasa con los anteriores a Windows 7? ¿Qué pasa con Windows XP? Porque si el ciclo de vida es mayor, es muy probable. Para que os hagáis una idea, yo me he encontrado Windows NT funcionando. Que tiene tela. Que tiene tela. Y en clientes donde tienen recursos y tiempo y dinero para invertir y cambiarlos. Y ahí estaban funcionando como campeones. Entonces, luego me fui a Windows XP y vi que el 35% de ellos lo eran. Obviamente, todos los que eran compatibles para Windows XP lo eran para Windows 7. Pero claro, con limitaciones. Que si Windows XP debía tener ser oipack 3. Luego mirabas al fabricante y te decía de que el desarrollo se había parado ya hacía tres años. Debía tener alguna funcionalidad habilitada. Y como veréis, la suma no sale un 100%. Había un 6% de equipos que eran compatibles con Windows 2000. Y dije, alegría. Y claro, te pones a mirar y empiezas a ver en la página web, en la parte de abajo, que la última actualización era del año 2011. Que los que soportaban Windows 98, el último sistema operativo era Windows 7. Y decía, joder, ¿y cómo no han desarrollado para Windows 10 y tener más negocio? Porque eran soluciones que estaban desactualizadas. Es decir, ya no había desarrollo. Con lo cual, tampoco tienen cabida. Porque tú no vas a instalar algo sobre lo que sustenta tu negocio en una empresa y no tener ningún tipo de soporte. Es absurdo. ¿Qué pasa si te falla la máquina? Pero además, hay que tener en cuenta una cosa. Y es que este tipo de soluciones pueden tener un impacto en el hardware. Es decir, un software como tal, podemos tener una parte que es software y otra parte que es hardware. Entonces, si los equipos son más antiguos, el hardware también será más antiguo. Por lo tanto, no tendrá el mismo rendimiento. No es lo mismo un equipo de oficinas con un Core i5 o cualquier otro modelo de otro fabricante con 4 GB de RAM o a lo mejor un Windows XP que puede tener 512. O el disco duro. Con lo cual, ¿qué impacto tiene? Y sobre todo, si lo que queremos garantizar es la disponibilidad y sobre todo la prioridad, la van a tener las aplicaciones que controlan el proceso, no podemos introducir nada que lo penalice. Porque ahí tendríamos un problema. ¿De acuerdo? Y por poner un ejemplo, y por el final, como suele decir el sabio el refronero, para muestra un botón, pues quería compartir con vosotros algo que sucedió en el año 2016. Y es que un fabricante de soluciones, como era FireA, detectó una muestra de malware ya dirigida a entornos ICS. Es decir, no pensemos que cuando hablamos de malware siempre va a un entorno de oficinas, sino que ya hay desarrollos que atentan contra esto. Ya en el año 2010 surgió Stusnet, que supuso un antes y un después. Pero lo curioso de todo esto es que, aparte de estar dirigido y aparte, una vez estudiado el código, se vio de que no era una campaña orquestada, dirigida por lo menos a priori lo que ha salido públicamente, es que ninguno de los antivirus, el virus total, lo detectaron como malicioso. ¿Eso qué nos invita a pensar? ¿Realmente este tipo de soluciones están adaptadas para las nuevas amenazas que ocurren en los entornos industriales? ¿Realmente las soluciones antivirus o las suites de seguridad pueden detectar paquetes mal formados para comunicaciones con protocolos industriales, como puede ser Profinet, Cernet IP, Bacnet y demás? ¿O les falta todavía una madurez y un desarrollo? Porque aparte hay que tener en cuenta una cosa, este tipo de soluciones están basadas en firmas, nos previenen de alguna manera de lo que ya conocemos. Aunque también tienen motores, pues qué bueno, que nos detectan aplicaciones potencialmente indeseables, pero no nos dan una garantía. Con lo cual, si esto es algo nuevo y se está desarrollando, ¿qué experiencia tenemos para poder desarrollar funciones o soluciones que sean realmente efectivas? Es realmente complicado. Pero además, recientemente, en diciembre del año pasado, saltó el otro malware dirigido a los sistemas safety. Para aquellos que no lo conozcan, los sistemas safety son aquellos que están destinados no al proceso en sí mismo, a lo que puede ser la fabricación o el control, sino a la seguridad a personas, a instalaciones, incluso a medio ambiente. Es decir, por poner un ejemplo, imaginaros un robot que está funcionando continuamente y está yendo y viniendo y tenemos un controlador que le dice muévete de esta manera, ahora muévete de esta otra y demás. Si en ese momento un operario abriese la puerta de la jaula y pusiese un pie dentro, el sistema safety sería el mecanismo que detectaría que esa puerta se ha abierto, podría el operario entrar dentro del radio de acción del robot y entonces ese sistema safety le daría la orden al robot para decirle para. Lo lleva a un estado de parada y así estaríamos evitando que ese robot golpease a esta persona y por lo tanto se produjese un accidente. O, por ejemplo, una barrera infrarroja en el momento que tú la cruzas y una parada de la línea de montaje se pararía y por lo tanto estaríamos frenando un posible atrapamiento de algún operario. ¿Qué quiero decir con esto? Que además las amenazas en ese sentido se están diversificando y ya no solamente era el ataque a algunos PLCs con el Stusnet o como el ejemplo que hemos visto antes, sino que ahora el objetivo también es otro. Entonces, si yo toco los sistemas safety y provoco alguna inestabilidad como lo hacía este malware, que encima tiene narices que lo llamaron Triton, Trisis y Hartman, ¿para qué ponerse de acuerdo y ponerle uno solo? No, ¿para qué? Si lo podemos complicar, ¿para qué lo vamos a hacer fácil? Pues le pusieron tres y hablando de lo mismo. Entonces, como vemos, todo se está ramificando. El siguiente punto, los parches y las actualizaciones. ¿Quién no ha ido a hablar, no me digáis que no, de que para tener algo securizado y reducir los riesgos, todo tiene que estar actualizado a la última versión? Yo creo que todo lo hemos oído. Que levante la mano, ¿quién no lo ha oído alguna vez? Actualizarlo, todo bien, el sistema operativo, las versiones de firmware, las aplicaciones, todo perfecto. Actualizado a la última. ¿Con qué fin? Pues como decía, corregir vulnerabilidades, errores, introducir algún tipo de mejora. Ahora bien, esto no es lo mismo y es bastante diferente entre un entorno y otro. Si bien en un entorno industrial, en un entorno, perdón, de IT, podemos tener todos los días 10, 12 horas para llevar a cabo estos cambios, en un entorno de fábrica podemos tener entornos 24 por 7, que están continuamente funcionando. Con lo cual, no es viable. Aparte, en el entorno de oficinas o de IT, las aplicaciones o el software está ampliamente extendido. Es decir, son soluciones comerciales que incluso el mismo fabricante que hace el sistema operativo da actualizaciones para soluciones ofimáticas. Con lo cual, lo podrá hacer muy bien, sin ningún impacto, podrá testar. Las aplicaciones tienen que interactuar con drivers y con hardware propietario o muy específico. Con lo cual, cualquier cambio que hagamos en sistema operativo podemos producir un impacto en esa aplicación, que no es tolerable. Porque como hablaba anteriormente, podemos afectar al proceso, a la disponibilidad. Con lo cual, la dificultad es mucho más grande y, en algunos casos, imposibilidad de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque puede ser no viable por número de equipos, por complejidad, por inversión de tiempo, de recursos, de tecnología. Y entonces tenemos que convivir con cosas que son vulnerables. Entonces, la estrategia que debemos seguir no es el hecho de actualizar. Tendremos que elegir otra. Tenemos que abrir nuestra mente, contextualizar, y mirar qué es realmente viable y qué nos puede proporcionar una solución. Como digo, puede afectar a la disponibilidad. Nos puede provocar reinicios, nos puede provocar paradas. ¿A quién nos sale a reiniciar un ordenador cuando ha instalado unos parches, unas actualizaciones de Windows, por ejemplo? Yo creo que a todos, que más que menos. Y encima, muchas veces, las cosas no están en el mismo sitio, no funcionan igual. Pero no solamente os voy a comentar de equipos que podemos encontrar en ambos entornos. Por ejemplo, si queremos actualizar un PLC, nos puede llevar, entre que te pones, lo haces, en el entorno, una hora, una hora y media, aparte de luego de las comprobaciones que hay que hacer y asegurarse que todo va bien. Pero también hay muchos equipos de control y de instrumentación que tendremos que pararlos, hacer la actualización y luego echarlo a andar. Con lo cual estaríamos parando el proceso, con lo cual estamos afectando a la disponibilidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente de hacerlo o navidades, o Semana Santa o vacaciones de agosto. Y punto, pelota. No hay más. Y encima, tener en cuenta que vosotros, a la hora de hacerlo, vais a ser los últimos. Porque si hay algo que deba de hacerse y que afecte a la producción o a la funcionalidad de la planta, va a tener prioridad. Pérdida de soporte o garantía de operación por parte de los proveedores. Os he comentado que, claro, hay un grado de especialización muy grande en la maquinaria, en el desarrollo de software, en la instrumentación, en los dispositivos. Si yo fabrico una máquina que os puede costar 500.000, un millón de euros, el precio que sea, yo os lo vendo con unas condiciones. Mira, es esta instalación. Una cámara de visión artificial con dos brazos robóticos, con unas cámaras y que está gestionada y administrada por un equipo con una aplicación y que interactúa con esos drivers y con ese hardware de una manera coordinada. Si vosotros cogéis y aplicáis vuestra política de seguridad y lo actualizáis de forma deliberada y aquello afecta a vuestra funcionalidad de la máquina, luego me vais a pedir a mí responsabilidades. No, yo te vendo esto y te aseguro que funciona de esta manera. Mira, si tú quieres actualizarlo, muy bien, pero el riesgo es tuyo. Yo si quieres te lo arreglo. Pasando por caja. Y encima estamos hablando de cosas que son muy, muy, muy especializadas. Que se basan el negocio de la empresa, sobre lo cual gana dinero la empresa y sobre lo cual factura. Me da igual lo que sea. Energía, sector petroquímico, piezas para automoción, lo que sea. Con lo cual, cuando hacemos este tipo de operación y algo que es asumible en el entorno IT, cuando lo vamos a hacer en el entorno IT, estaremos incurriendo en riesgos que no sean asumibles. Y como decía mi antiguo compañero John, el riesgo que introducimos no puede ser mayor de aquel que queremos mitigar. Porque es que si no sería un suicidio. pero no obstante, hay fabricantes que prestan servicios y te dicen no, bueno, yo si quieres pues las actualizaciones que se publican, yo las testeo y a partir de ahí pues bueno, yo ofrezco a mis clientes la posibilidad de actualizar los equipos. Recientemente había, estaba leyendo un paper, una recomendación de un fabricante de sistemas de automoción industrial en el que, bueno, él hacía un lista y decía, bueno, yo proporciono, recomendamos que se haga de esta manera. Entonces hacía una categorización de todos aquellos tipos de actualizaciones y de parches que un fabricante de sistemas operativos pues podía publicar. Entonces decía, bueno, las que son a nivel de información no aportan mucho con lo cual no tienen por qué ser instaladas. Otras son funcionalidades o aplicaciones propias del sistema operativo con lo cual a nuestras aplicaciones que desarrollamos no nos afectan. Estas no las recomendamos y al final te decía, bueno, solamente actualizamos las críticas y las de seguridad. Bien. Pero claro, tenéis que tener en cuenta una cosa. Una cosa es desde el fabricante, el sistema operativo de la aplicación publica el parche, esta empresa la testea y luego la pone a disposición de los clientes. Eso puede ser más o menos rápido porque obviamente hay una preocupación por parte de estas empresas en hacerlo lo más rápido y eficiente posible para que sus clientes puedan tomar medidas. y aquí vi un estudio que hizo Tren Micro acerca del tiempo medio que se tardaba en parchear las vulnerabilidades una vez que el vendedor las había publicado y podemos ver el tiempo de 221 días, 226, estamos hablando de 7, 8 meses, 7, 8 meses que los equipos están expuestos que pueden ser vulnerables tanto amenazas intencionadas como no intencionadas. Es decir, no pensemos que tenemos ahí las mafias y tal, no, no, los riesgos pueden ser distintos de un sitio a otro pero pensar el tiempo que puede llegar a pasar aún así cuando tengamos eso la manera que nosotros lo podemos llevar a cabo en función de nuestra propia actividad que nos va a condicionar muchísimo. ¿Quién no sabe lo que son estos dibujos? ¿Hay alguien aquí en la sala que no sepa de qué voy a hablar o a qué voy a hacer referencia? Todo el mundo lo sabe, ¿no? Son unas vulnerabilidades, bueno, la representación gráfica de dos vulnerabilidades que afectaban a los microprocesadores de fabricantes como Intel, AMD, la Spectrum y Meltdown. Pues bien, fijaros, he elegido dos noticias y que hablaba de cómo el impacto que habían tenido estas actualizaciones una vez que eran aplicadas a los sistemas de control. Y como podemos ver, varios fabricantes y compañías informaron de que habían sufrido pérdidas de rendimiento, en algunas cifras hablan del 30% y que luego sus sistemas operativos podían haberse vuelto inestables o incluso las aplicaciones habían dejado de funcionar. Y aquí vemos como Wonderworld o como Rockwell Automation pues debieron hacer notificaciones, informar a todos sus clientes de cómo estas actualizaciones habrían impactado negativamente sus sistemas y qué consecuencias habían tenido. Pero como vemos, no solamente se vieron afectados estos, también Siemens, Schneider, ABB, Rockwell, incluso una compañía médica llamada Beckton Dickinson, o sea, que el alcance fue mayúsculo. Es decir, y no es lo mismo como os hablaba de los antivirus, de equipos de oficina que puede ser hardware realmente nuevo, que si pierdes un 30% de tu rendimiento, pues bueno, la experiencia de usuario puede ser más o menos molesta para el que está de frente al ordenador. Pero si encima lo hacemos con un Pentium 4, con un Pentium 3, con 512 megas de RAM, imaginaros el efecto que podría tener. Y aquí me gustaría llegar a un punto que considero que es tanto más importante que los anteriores. A mi juicio, podemos, como decía Samuel, lo podemos hablar luego y demás. Y es que, una vez que hemos definido que nuestros objetivos son distintos, es decir, en un lado tenemos los datos, en el otro lado tenemos el proceso, las prioridades son distintas también, en un lado tenemos la confidencialidad, el otro la disponibilidad. Hemos asumido que puede haber soluciones relativas a la seguridad que en un entorno pueden ser viables pero en el otro no, de acuerdo, tanto por compatibilidad, soporte o impacto que puede tener el hardware. Una vez que hemos segmentado también nuestras redes pero hemos analizado de que podemos introducir en ese afán, bueno, por querer controlar ciertas latencias o impacto que puede ser inasumible y que por lo tanto debemos de acompañarla de ciertas configuraciones más concretas o más específicas o por ejemplo no poder llegar a implementarlo siquiera. Porque ahora al fin y al cabo tenemos que encontrar que si un firewall analiza los antivirus y se meten de intrusiones eso le va a llevar un tiempo de procesado. ¿De acuerdo? También podemos ver la dificultad que entra en el poder actualizar nuestros sistemas, del impacto que podemos tener, del riesgo que ello tiene, de cuánto podemos tardar y de cuánto tiempo nuestros equipos pueden ser vulnerables. Cuando ya hayamos entendido todo eso ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Los profesionales. Los profesionales tanto de la seguridad como de las propias organizaciones. Es decir, por un lado tenemos la figura de todos aquellos que nos dedicamos a esto, que aportamos mejores, que se integran, empresas consultoras, auditoras, y por otro lado son nuestros clientes, los equipos de trabajo. Hasta ahora estábamos en un entorno en el que cuando un consultor, un auditor iba a un administrador de sistemas hablaban el mismo idioma, se entendían. Hablaban de virtualización, hablaban de servidores, hablaban de portales web, de bases de datos, de software. Los términos y todo eran distintos. Sin embargo, ahora se nos plantea un nuevo escenario y es que ahora tenemos que empezar a hablar de robot, de instrumentación, de sistemas safety, de autómatas, de periferia distribuida. Algo que los profesionales del mundo IT no están acostumbrados. Es normal. Cada uno sabe lo que sabe. Hay una frase de Albert Einstein que dice que todos somos muy ignorantes. El problema es que no todos ignoramos las mismas cosas. Entonces, claro, ahora para los profesionales de la seguridad se plantea un nuevo reto, unas nuevas circunstancias, unas nuevas casuísticas que debemos de abordar y que para los cuales debemos estar formados tanto por conocimiento como por la experiencia, el día a día. Yo, bueno, aprendí cuando hice el módulo, aprendí muchas cosas, pero sobre todo lo que más he aprendido ha sido con el día a día en mi trabajo, en enfrentarme a nuevas situaciones, en tratar de buscarle la vuelta, ver cómo hacerlo. Con lo cual, nos encontramos en una situación también como esta. Es decir, que los profesionales ahora no tienen, o sea, tienen que ver expuestos a unos nuevos escenarios, pero dentro de las propias organizaciones, independientemente del número, son perfiles totalmente distintos y tienen prioridades y objetivos totalmente distintos. El DIT tendrá sus sistemas y el DOT tendrá los suyos. Con lo cual, el modelo de trabajar tanto desde el punto de vista de la seguridad y las organizaciones debe de cambiar. Tenemos que, de esto, pasar a esto. La seguridad industrial no es algo de gente de IT y de OT. No, no, no. Al final, tiene que haber un mix, tiene que haber equipos multidisciplinares que cada cual aporte su conocimiento y su experiencia y sus necesidades y sus intereses del uno al otro. Es decir, y sobre todo contextualizarlo, porque igual te puede venir un auditor o un consultor y dice, mira, cada usuario tiene que tener sus contraseñas, una longitud mínima y todo lo demás. Y te vas donde este hombre y dice, mira, vas a tener un usuario y una contraseña para cuando te logues en tu equipo de oficinas. Luego, vas a tener otro usuario y contraseña porque tienen que ser distintos. No pueden valer iguales. Para cuando te vayas a tu HMI, a tu equipo que te gestiona las líneas o a los equipos que gestionan las líneas, le vas a poner otro. Aparte de eso, para garantizar el control de acceso a la instrumentación, a los PLCs, le vas a poner otra contraseña. Pero claro, también, como estamos muy comprometidos con la seguridad, vamos a cifrar cierto contenido y le vamos a meter otra contraseña. Con lo cual, la persona de la línea, la persona que está y el operario, el técnico de mantenimiento va a tener cuatro o cinco usuarios y contraseñas. Y ya es cuando le dices, venga, macho, te lo cambias cada 90 días. Y ya es que ya se pone al revés. Con lo cual, ya empiezan a tirar deposit debajo del teclado y demás. Y aparte, tenemos que tener en cuenta una cosa, que hay muchas medidas o algunas de ellas que pueden ser realmente difíciles porque si lo que pretendemos de garantizar es la disponibilidad de las instalaciones y tenemos una fábrica en la que estén trabajando a tres turnos, siempre debe de haber un plan de estrategia de emergencia por si algo falla, que cualquier persona en cualquier momento, si es necesario, puede deshabilitar o activar distintas funciones. Y aunque tengamos un servidor de autenticación donde validarnos, también tiene que haber usuarios locales para decir, mira, yo tengo que deshabilitar esto, no sé lo que está pasando, esto está dejando funcionar, el robot está al revés, aquello no funciona, no sé si el electroválvulo está abierto, cerrado, quiero arrancar esta aplicación, no sé si me lo está cortando el endpoint, tengo un virus, ¿qué es lo que pasa? Deshabilito todo y tengo que empezar. Cuando definamos esas estrategias, seguramente los operarios, todos deben de saber un usuario, con lo cual acerto ese tipo de operaciones. Imaginaos, puede haber dos, tres, cuatro, cinco, diez, dependiendo del equipo y el alcance, que todo el mundo comparte la misma información. Yo creo que eso, desde el punto de la seguridad, no es aconsejable. Pero aún así, cuando todos estemos alineados en la misma dirección, tanto profesionales de la seguridad como aquellas personas que están en la organización, en nuestros clientes, también creo que hay un factor que es clave y es el compromiso o la concienciación de la dirección. Si vosotros, siendo técnicos y estando todos de acuerdo, queréis hacer algo pero vuestra dirección no está concienciada o sabe de que tiene que tomar medidas, de que hay una serie de riesgos, al final nuestros esfuerzos estarán vacíos. Es decir, por mucho que queramos hacer, si no tenemos un apoyo, si no tenemos la dirección, el financiero que no hizo ahí, hay una partida presupuestaria para contratar los servicios de una empresa y no que nos haga una auditoría, hacer un análisis de riesgos, ver qué es lo que pasa, pues al final no podemos hacer mucho. Con lo cual, todos debemos estar alineados y tomar conciencia de los nuevos escenarios que se nos presentan para que de esa manera, ahí y solo así, podamos hacer frente, como digo, a todas las amenazas, tanto intencionadas intencionadas como no intencionadas, lo tenemos que contextualizar, ¿de acuerdo? Es decir, no todo tiene el mismo riesgo, dependiendo del número, el origen de la empresa, la producción, situación geopolítica de un país, no tiene que ser igual. Ahí y solo ahí podremos seguir aplicando medidas como defensa en profundidad, podemos separar y segmentar nuestra red, podremos hacer una validación y un control de usuarios más efectivo, podremos hacer una gestión de nuestros activos y no sabemos lo que tenemos, cómo lo vamos a proteger. Podemos hacer un seguimiento y controlar la integridad de esos programas que utilizan nuestros PLCs, nuestros ficheros de configuración, las versiones de software, para que luego, si tenemos un problema, podamos recuperarlo en el menor tiempo posible. Podremos hacer una correcta monitorización, tanto de la disponibilidad como de la seguridad. La disponibilidad, si algo se cae y yo me he dado cuenta que se ha caído, pero también la correlación de eventos y poder tener una visibilidad de lo que pasa en nuestra planta. También la confidencialidad de las comunicaciones. Muchos de los protocolos han sido pensados para ser funcionales, operativos, no para ser seguros, con lo cual hay muchos que carecen de medidas de seguridad nativas que garanticen la autenticación ni la confidencialidad. Hace mucho estaba dando una clase y les enseñé cómo se podía obtener información a través de protocolos, ya no tanto las variables, pero te conectabas a un equipo y ahí podías saber el vendedor, la versión de firmware que tenía y a partir de ahí obtener información y seguir haciendo ataques posteriores. Y ya por último, la definición de roles y procedimientos dentro de nuestra empresa. Si una organización no sabe las personas lo que tienen que hacer, ¿cómo lo van a hacer bien? Es decir, si no hay una persona en una organización que en el caso de detectarse una anomalía o un incidente sabe responder, ¿qué se hace? Porque claro, no es lo mismo desconectar un servidor de correo y que la gente no pueda mandar correos o cerrar operaciones que a lo mejor una monitorización de una empresa que produce gas o productos químicos que no sabe cuánta presión hay en esas tuberías, cuánto de lleno están los depósitos del producto que están fabricando. No es lo mismo. Ahí y solo ahí podremos hacernos todo una idea, vencer esas diferencias o contextualizarlas y poder mitigar todos los riesgos que haya. Por lo tanto, llegados a este punto, vosotros pensáis que deberíamos considerar la ciberseguridad en entornos de igual modo que en las tradicionales IT? ¿Pensáis o cuando hemos empezado a hablar que igual esa idea de aplicar la ciberseguridad de un mundo está aprobable a otro, pensáis que realmente es igual? Muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer. Creo que con iniciativas primero de crear perfiles profesionales es que sepan atenderlo porque si al final nosotros tenemos gente pero que no entiende las casuísticas, la naturaleza de estos entornos difícilmente van a hacer trabajo. Entonces yo creo que ahí juega un papel muy importante la formación de ese tipo de iniciativas. Una vez que nosotros sepamos lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y las referencias que tenemos poco a poco se va a poder ir trabajando en esa línea. También yo creo que juega un papel muy grande la concienciación. Primero, tenemos que tener conciencia de por qué esa necesidad, por qué hay que hacer todo ese tipo de medidas y a partir de ahí ir trabajando. Con lo cual yo creo que el primer paso sería la concienciación, luego la formación y sobre todo eso en cuanto a profesionales de seguridad pero luego que las empresas también vean que existe una necesidad de tomar medidas, de minimizar los riesgos y sobre todo de contextualizarlo a cada sector porque como digo no es lo mismo empresas clientes que se dediquen a la industria alimenticia que a la producción de productos químicos o de la automoción. Por ejemplo, es decir, las necesidades son distintas. Tú no puedes establecer la misma estrategia o el mismo plan de seguridad con una empresa del sector petroquímico que una de la automoción porque en una puede haber unos desastres muy grandes y la otra, igual sí, hay un atrapamiento de alguna persona o de algún operario pero por ejemplo un desastre ecológico pues no se va a dar en caso y el impacto puede ser económico. También hay que evaluar un poco lo que es una consecuencia de fruto de una amenaza intencionada o no y el impacto que tiene para las organizaciones y el entorno. Yo creo que son distintos pero yo lo canalizaría así, la concienciación, formación de profesionales y la concienciación también de las empresas clientes de que vean que existe esa necesidad porque la tecnología trae muchas cosas buenas, nos aporta mucho pero también tiene unos riesgos asociados, es decir, para muchas empresas en las que quieren interconectar todo también tenemos que pensar que en el momento que todo lo interconectamos también comienza a estar expuesto y está expuesto tanto para lo bueno como para lo malo y de ahí la necesidad y sobre todo hacer ver a las organizaciones de los beneficios que eso introduce, aumento de la residencia, continuidad del plan de negocio, también que se pueda ser utilizado desde un punto de vista comercial para ver el rendimiento económico, yo creo que pueden ser también esos frentes pero yo lo centraría en esos aspectos. Gracias. 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 Gracias.